Bueno gente Cristiano Ronaldo está tan solo un gol de llegar a la cifra de los 900 goles Ojo con este dato y es que Cristiano Ronaldo luego de cumplir 30 años ha jugado 517 juegos y ha contribuido 534 El mejor jugador de todos los tiempos Cristiano Ronaldo está tan solo un tiro horrible de igual a la cifra de Leo Messi Queda demostrado que es el jugador más completo del fútbol Son los números de Cristiano Ronaldo tanto en la liga saudí como en la liga española Inglaterra en Italia señores 51 goles ha ejecutado en Arabia Saudita PR7 no tiene nada que demostrar pero el hambre de marcar goles sigue latente y está tan solo uno Y se ha llevado los reflectores a nivel mundial Ronaldo es sumamente importante para el Anasal y ha participado en cada gol que ha marcado el Anasal en esta temporada 4 goles y 2 asistencias Cristiano Ronaldo en el día de hoy jugó los 90 minutos Realizó 40 toques con una calificación de 8.5 Un gol y una asistencia Y como les dije anteriormente la contribución de Cristiano Ronaldo es impresionante 4 partidos, 4 goles y 2 asistencias El hombre no tiene límite Así que si te gustó el video hermano mío te recuerdo Dale a me gusta, suscríbete y sobre todo Comenta ahí tu opinión Opinión Siu Adiós 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 Adiós